A mi me encanta el dinero, mas no me gustan los pesos, solo me gustan los verdes Solo me gustan los verdes, me voy más regreso luego A mí me encanta el dinero, más no me gustan los pesos Solo me gustan los verdes, me voy más regreso luego A mí me encanta el dinero, más no me gustan los pesos Solo me gustan los verdes, me voy más regreso luego A mí me encanta el dinero, más no me gustan los pesos Solo me gustan los verdes, me voy más regreso luego Abro estuvo a dominar, gracias a Dios ya no fumo cristal Ando tomando Red Bull Casual comiéndome una Maruchan Baby, si le falta sal Fierro, vámonos pa' el mar Hoy sola vas a dormir Pa' que te vas a bañar Baby, no puedo fumar Pero si quieres te puedo forjar Un pichigallo que te va a poner Los putos ojos como Jackie Chan El tiempo no va a estar Baby, tú sabes, yo no hago freestyle Como las putitas de calidad Mi amor, yo te lo tengo que cobrar A mí me encanta el dinero Más no me gustan los pesos Solo me gustan los verdes Me voy más regreso luego A mí me encanta el dinero Más no me gustan los pesos Solo me gustan los verdes Me voy más regreso luego A mí me encanta el dinero Más no me gustan los pesos Solo me gustan los verdes Me voy más regreso luego A mí me encanta el dinero Más no me gustan los pesos Solo me gustan los verdes Me voy más regreso luego Yo, yo, fuck with me And I fuck your bitch She down on her knees She bout to take a leg She give you none to pick My Gucci belt on the floor Your girl beg for more And she a fucking home But I like that shit And she like that dick Rail her like a rhino She say my dick like a dino Cause it's so big And yo fuck the pigs I'ma take a swag All that any land She like the way I spin That's why she suck my dick I'ma suck a tits And I'ma rub a clit And I like that lean She knows I'm a bean And she just want that green Let's fuck washing machine A mi me encanta el dinero Mas no me gustan los pesos Solo me gustan los verdes Me voy mas regreso luego A mi me encanta el dinero Mas no me gustan los pesos Solo me gustan los verdes Me voy mas regreso luego A mi me encanta el dinero Mas no me gustan los pesos Solo me gustan los verdes Me voy mas regreso luego Soy un pobre venadito Nadie va a casarme Y si me acuesto contigo Solo en plan de amantes Por favor no te confundas Nunca voy a amarte No me siento Robin Hood Bebe yo soy cantante Tengo tanta carnita jugosa Y alfa coco con hambre Quiero robarme a tu morris Y nada a dejarte De pa' que soy mas culero que Javier Duarte Nunca voy mas regreso No me interese No me interese ¡Suscríbete al canal!